¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Pani! Bueno, que es una vacía, que es una vacía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Papas, kemarin nonton basket lo Mau, Kak, di depan gitu kan Oke, guys, hari ini Papak akan main basket sama Rafathar Bener ya? Jadi kita satu tim Jadi gimana, coba jelasin lo gimana Jadi Papas sama Ah Lawan siapa? Menang gak nih kita Bener Nanti Ah mau banyak Jadi poinnya Atau mau banyak asis Apa aja Oke, tos Siapa yang mau jadi point guard deh siapa? Yang lebih jago nge-shootnya Arka atau Rafathar Nih, Papak nanti oper terus Rafathar Siapa yang mau jadi point guard? Yaudah nanti Papak asis-asis aja ya Oke, oke Oke Oh, letih ngasih Hah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!